Entrevista con Miguel Ortiz. Saludo pueblo de Villadecura. Hace un día maravilloso en entrevista con Miguel Ortiz. Como podrás ver, estamos en la Plaza Miranda de Villadecura, precursor de la independencia latinoamericana y la primera plaza de América y del mundo con la estatua de Francisco de Miranda. Llegamos a la última fase del año 2023 y vemos con atención cómo los jóvenes y adultos vienen a navegar por las redes sociales e internet. Hoy, la entrevista con Miguel Ortiz va a entregar valor a los navegantes de la Plaza Miranda de Villadecura, San Municipio Zamora, Estado de Aragua y el resto de Morón. Vamos a entrevistar a SOFAS, Asociación de Barranda Central del Municipio Zamora, y revelaremos qué hacen y por qué lo hacen. Tener aquí presentes la figura de los barrandes centrales, José Casimiro Bosquera, Emiliano Pérez y Carlos Bolívar. ¿Significa algo? ¿Qué significa? Bueno, muy buenos días. Estamos en esta mañana de hoy en una entrevista con nuestro compañero Miguel Ortiz, lo que se refiere pues al género de parranda central, en la cual yo soy el presidente de la segunda parranda aquí de Zamora. Y, bueno, estamos para difundir o a ver qué se va a lograr en esta Navidad, en este año nuevo, 2023. Y para así expandir pues y llevar a nivel nacional lo que es el género de parranda central. El nuevo punto es parranda central. Para hablar de la parranda central y para ver qué nos quedamos para llegar a difundir la parranda en este encuentro que se aproxima y llevarle una alejía al pueblo como siempre lo hemos hecho en otras Navidades. Y, bueno, esta es la idea de lo que nos encontramos acá pues en esta reunión. Como lo dice Casemiro, para proyectar más la parranda a nivel nacional, no que se quede estancada como ha pasado muchísimos años. Que no haya la parranda fuera de nuestro país y que sepa lo que es la parranda central. Llevarle nuestra música de parranda central, como era el grupo Pérez de Zaragoza, que es patrimonio cultural del municipio de Zamora. Y son las parrandas que estamos. Y queremos expandirla más, que salga más allá de nuestra frontera. Porque esa es nuestra meta, nuestra ideología, llegar a nuestra parranda central, que se escuche afuera de nuestro país. Y gracias también a Zamora TV, a su presidente Miguel Ortiz, por llevar y hacernos este pequeño resumen para que lo llevan a esta red social. Es necesario organizarse si quieren lograr beneficios tangibles para un colectivo. ¿Qué se pautaron ustedes con la parranderos y parranderas centrales? Es primero organizarse uno como director de parranda, o director del grupo, para dar las enseñanzas en sus sitios de ensayo, para así llevarlo afuera, a expandir esa música central, lo que es el género de parranda, o el género de aguinaldo, o el género de villancisco. Todo eso entra en lo que se llama el Azo Pasez, Asociación de Parranda Central de Zamora. La idea de organizarse, yo particularmente como encargado director de los Tumpiares de Aragua, es primero reunirme con mi parrandero para formalizar los ensayes, montar nuevas músicas, nuevas tonadas, y hacer lo posible para grabarla, llevarla a un estudio de grabación, para difundirla, no solo a través de las redes, sino de las emisoras, y bueno, ahora las emisoras y las redes, bueno, son los principales. Y también, yo particularmente, tengo ahorita un grupo de muchachos ensayando con nuestro instrumento, para, con la idea de que se entusiamen con la parranda. Nos pactamos en eso, uno como director de la parranda, yo, presidente de las marcas de Venezuela, nos pactamos en eso, en la enseñanza de escuelas, de talleres, para esos niños, porque uno tiene que dejar el futuro, porque ya uno va para el viejo, y ya viene una generación, el relevo, nos pactamos en eso, en enseñanza, y expandir, como se dice Emilio Pérez, en grabaciones, en temas nuevos, nosotros tenemos temas nuevos, lastimosamente, no lo hemos podido grabar, por recursos que no tenemos, en aquellos tiempos éramos ricos, ahora no somos, lastimosamente, que lo morirse es Casemiro, nos pactamos en eso, como directores de parranda, de llevar la enseñanza a esos niños, a la escuela, y hacer talleres, eso, lo hacemos, nosotros. Tu putunemo, se encuentra formado, nuestro noble pueblo, se encuentra formado, nuestro noble pueblo, con grandes sabanas, casas coloniales, rodeado de... Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente, por la lluvia, tuvimos que mudarnos, de la plaza Miranda, al centro comercial Ayacucho, y aquí estamos, de pie, nos vamos para del agua, aquí estamos con el amigo Luis. Buscar recursos, y difundir la parranda central, son dos objetivos principales, que será algo que la, desde su origen, hasta hoy. Bueno, la pregunta está como se dice, por demás, ¿por qué? Primero, el recurso, que lógicamente, por la alcaldía del municipio de Zamora, no tenemos, ninguna de las parrandas, no han presentado recursos, ni nada, porque nunca hay presupuesto para nada. Y ese origen, de llevar a la parranda, fuera del país, como tenemos, que le hemos dicho, allá de la plaza Miranda, a la Cám, en la ciudad de Umeral, allá del curso. y, ¿cómo te dicen? Sí, sí tengo, bastante. Mira, hemos grabado, dos CD que hemos grabado, son 15 CD, que hemos grabado, lo hemos logrado, y ahí estamos, pues, de pie, por la parranda central, con ojos barcas, y seguir, difundiendo la parranda fuera del país, que es lo que más anhelamos todos. Ese es, nuestro sueño, nuestra fe, enseguida hacía era. Bueno, a mí me gustaría, por lo menos, ¿verdad?, difundir y sentir, como decir, ellos han grabado, yo de recursos, en realidad, desde que yo pude, un grupo de parranda, no he obtenido nada, hay que ser claro, por medio de la alcaldía, por otros medios, no hemos obtenido, ningún tipo de recursos, en ese ende, pues, lo que sí me gustaría, por lo menos, este, el apoyo, ¿verdad?, de esa gente, de esa gente, como decir, la alcaldía, los convenios, un apoyo, pues, para así, uno, lograr la meta, que en realidad quiere, con respecto a lo que se refiere, a la instrumentación, o, lo más importante, es la instrumentación, pues, creo que en realidad, queremos, para así, seguir difundiendo, pues, lo que es el grupo del género, de parranda central, pues, que no se ha visto, me gustaría hacer eso, una de las metas, pues, y, bueno, llevar a otros países, pues, esa música, de nosotros, pues, que no sale de aquí, vamos a decirlo así, no sale de aquí, de este municipio, entonces, me gustaría llevarlo, que no sea únicamente, el Estado de Aragua, sino, a nivel nacional, y puede internacionalmente, también, ¿por qué no? bueno, el origen de nosotros, fue sencillo, pues, sí, salimos con, hicimos el grupo de parranda, con la intención, de divertirnos nosotros, y divertir el barrio, humildemente, después, fuimos logrando, unos uniformes, para salir, más decentemente, con los instrumentos, pintaditos, y bueno, entonces, el dueño era, grabar, después, que salimos, humildemente, y vimos que a la gente, le gustaba la parranda, bueno, la idea, entonces, era conseguir recursos, para grabar, hacer una grabación, bueno, logramos hacer, dos grabaciones, en los años 75, y bueno, muy apreciado, por la gente, luego, el año siguiente, grabamos más, después, dos más, aquí fuimos grabando, haciendo esfuerzos, y concierto recursos, para seguir grabando, haciendo grabaciones, porque a la gente, le gustaba, las canciones de nosotros, de los funciones de Aragua, así hablando, bueno, entonces, aquí fuimos logrando, y buscando recursos, para seguir grabando, haciendo grabaciones, y, logramos, acumular, ocho, sencillo, de 45 revoluciones, cuatro, de largas duraciones, que llaman, LP, luego, luego grabaríamos, unos casetes, después de los casetes, vinieron, los, 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 los discos compactos, y ahora, bueno, ahora ya se acabó, eso, ya la tecnología, ya nos lleva ropao, ahora tenemos que grabar, en memoria, en drive, para que, sea difundido, a través de la divisora, y las redes sociales, es de los objetivos y ahora, lo que hemos logrado, y lo que pensamos lograr, de hundir la parranda central, a través de las redes sociales, tenemos a varias organizaciones, de la parranda central, generación juvenil, de Villa de Cura, que lo recomanda, nuestro amigo, José Casimiro, Bosqueda, tenemos, a los Turpiares de Aragua, Emilio Pérez, y, Oro Marca, por Carlos Bolívar, y, otras organizaciones, otras organizaciones, que están presentes, como, como organización, a su pase, lo ha beneficiado, o comprometido, bueno, mira, nosotros, estamos organizados, anteriormente, hace 26 años, verdad, estamos bien organizados, en la cual, pues, hasta el sol de hoy, quedan pocos, pocas agrupaciones, en la cual, pues, están activos, y, esa cantidad de años, pues, una de las parrandas, las parrandas más, más antiguas, vamos a decirlo así, de aquí, este municipio, que tenemos aquí, también, son las parrandas más antiguas, por lo menos, los Turpiales, que llevan 79, años, verdad, en la cual, también, entra, Carlos Bolívar, director del grupo, o marca, con, ¿cuánto? 45 años, y la agrupación, fue la agrupación, unidad, lo consentido, en aquel tiempo, cuando estaba activa, era, de casi, 50 años, por 50 años, en la cual, pues, ese grupo, si, han ido decayendo, verdad, las agrupaciones, pero los que están activos, se los puedo nombrar aquí, en la cual, están, los serenateros, los turpiales, como lo dije, los marcas, los sentimentales, los tanques, alcir y su parranda, verdad, y, la agrupación, que estoy formando yo, que tengo, que tengo apenas, un año, y dos meses, lo que estudié ayer, por lo menos, los otros dos meses, un año y dos meses, pues, en la generación juvenil, ya por nombre, de la generación juvenil, en la cual, yo, soy el que estoy, dirigiendo esa agrupación, y por eso, que yo dije, anteriormente, en la pregunta, que me gustaría, que cada agrupación, de ellos, verdad, formen, pues, o levanten, una agrupación, de niños, niños o niñas, y así, para difundir, pues, y que no caiga esta tradición, lo que es, esta cultura, de lo que se llama, parrandas centrales. La tradición, como dos grandezas, de mi población, como dos grandezas, de mi población, se canta y se baila, se canta y se baila, el nuestro folklor. Don Juan de Villegas, a su pasión, trabajará, para la unificación, Ciertamente, la, estamos empeñados, en fortalecer, este gremio, a pesar de que vamos a cumplir, 28 años de creado, allá por, por 1995, fue creado, esta asociación, de parrandas, y bueno, a pesar de que vamos a cumplir, 28 años, en esta segunda fase, pretendemos, a través de un grupo, de personas, que voluntariamente, nos hemos empeñado, en fortalecer, el género, parranda central, haciendo énfasis, en la juventud, por tal motivo, motivamos, le pedimos, la mayor colaboración, a todos los grupos, de parranda, del municipio, para que nos unifiquemos, para poder, consolidar, ese hermoso sueño, como es, dignificar, al género, parranda central, para que nos unifiquemos, para que nos unifiquemos, para que nos unifiquemos, para que nos unifiquemos, para este año, 2023, y los próximos años. Bien, nosotros, en nuestro empeño, de fortalecer, el movimiento, la asociación, de parranda central, de Zamora, hemos estado, llamando, a todos los integrantes, de parranda, desde el comienzo, de año, si no más recuerdo, a partir de marzo, yo comencé, una serie, de convocatorias, nos reunimos, una sola vez, por allá, por abril, a pesar de que, hubo una reunión, muy dinámica, muchos, muchos, muchos proyectos, pero, no, no es así, en la realidad, ya que nos han dejado, solos, sin embargo, nosotros seguimos, empeñados, fíjate, muchos proyectos, uno, queremos, oficializar, que, vamos a, al gremio nacional, a través de la UNAPACEN, ok, que es la Unión Nacional, de Parranda Central, repito, UNAPACEN, Unión Nacional, de Parranda Central, allí, se viene trabajando, muy, 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 bella, pero, eso es en los estados, en los otros cuatro estados, donde, se desarrolla, el género, Parranda Central, pero, entonces, volviendo aquí a Zamora, nosotros, nos hemos empeñado, que, queremos hacer, una grabación, colectiva, y, para que eso sea posible, tenemos que hacer, una serie de eventos, de, de recolección, de fondo, donde, cada Parranda, va a aportar, con su, con su música, para, recoger fondo, para, esa, anhelada grabación, que, no desea un grupo, de Parranda Central, que su canto, quede grabado, verdad, respetando, los créditos, de los creadores, autores, cantores, entre otros, como, también, queremos, organizar, para, que haya, para poder celebrar, aquí, en el municipio, un festival, de Parranda Central, y, bueno, invitar, si es de ser posible, invitar, pero, necesitamos, que haya un fondo, para poder, haber un premio, y se motiven, con, con temas, inéditos, de la nueva temporada, como, también, fortalecer, el movimiento, a través, de los nuevos valores, nuevos valores, que sabemos, que hay, en cada comunidad, aquí, hay unos, parrandones, parrandones, escolares, que, salen muy buenos grupos, entonces, nosotros, queremos, reforzar, con la presencia, de todos, los conocedores, del género, para que, supervisen, motiven, controlen, y, no está, de más decirlo, que, se cumplieron, recientemente, 79 años, de la agrupación, Turpiales de Aragua, y eso pasó, por debajo de la mesa, porque no hay recursos, no hay motivación, esperemos, que a través, de la asociación, de parranda, para su 80 aniversario, se celebre, por todo lo alto, con un festival, de parranda, pero, si organizamos, un grupo, promotor, gestor, para, poder realizar, ese evento, y no nada más, de los Turpiales de Aragua, aquí acaba, de cumplir 15 años, Alcides y su parranda, viene, los 49, amigos, 45 años, de los Ojo Marca, viene, de los cumpleaños, de los serenateros, entre otros, se cumplió, el primer año, de generación juvenil, que lo celebramos, gracias a Dios, con esfuerzo, de este equipo, y de los representantes, que sin el esfuerzo, de ellos, no pudo haber sido, esa celebración, tenemos muchos sueños, ayúdanos, a ayudar. ¡Viva Venezuela! Como buen venezolano, y a cantar, de esta parranda, con nuestros policianos, Venezuela, mi patria querida, que la libertó, mi hermano, es Simón Bolívar, Venezuela, mi patria querida, que la libertó, mi hermano, es Simón Bolívar, Bolivita, 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 Bolivar, mi pueblo, te da la gracia, por la nueva libertad, Bolivita, 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 mi pueblo, te da la gracia, por la nueva libertad, la libertó, en la misma patria querida, que la libertó, mi hermano, es Simón Bolívar, la libertó, en la misma patria querida, y la libertó, mi hermano, es Simón Bolívar, Bolivar, no está muerto, siempre está en nuestra memoria, por eso lo recordamos, que ha sido hoy en la historia, Bolivar, no está muerto, siempre está en nuestra memoria, por eso lo recordamos, y vive nuestra memoria, la libertad, la libertad de las screaming, la libertad en laυχidad, el hermano, eres Simón Bolívar, la libertad en la humanidad, y la libertad, y la libertad en la mano, eres Simón Bolívar. Puro Bolivar un día, en territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Puro Bolivar un día, en territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Puro Bolivar, como dijo él, difundir, llevar lo que es la parranda central, es organizar un evento a nivel nacional de parranda central aquí dentro del municipio, en la cual invitaremos a una PACEN, como lo dice la palabra, y otras organizaciones de parranda central. Eso es lo que nosotros queremos, que se expanda, se lleve a nivel nacional e internacional, lo que es eso. Pero realizar el evento aquí dentro del municipio, para que hagamos llegar a esas otras agrupaciones de afuera a que participen por lo menos. Sueño tenemos, bastante sueño, que tenemos que lograrlo, gracias a la asociación de parranda, mi amigo Humberto, presidente de la asociación de parranda. Lo que él dice, de verdad, tenemos que estar unidos y asistir a las convocatorias. Yo me involucro en esas, que no he ido, pero ya hasta que estoy viendo que la cosa va en serio, vamos a asistir a la asociación de la asociación de la parranda, las que estamos acá, del municipio de Zamora, a unirnos. Como él lo está diciendo, los tripuladores de Aragua son patrimonio del municipio de Zamora, 79 años, se dice 79, pero para llevarla a 79 hay que echarle un camión. No se le hizo nada, pasó por llegar a la mesa, a través, como lo dice el amigo Humberto, de hacer parrandones y unificar, llevar esos recursos, guardarlos para hacer el cumpleaños a cada parranda central del municipio de Zamora. Gracias, amigo Ortiz, gracias, amigo Emilio, gracias a todos ustedes por esta entrevista. Y creo que no es la primera ni la última, seguirán muchas preguntas que están ahí en el aire, pero sí lo vamos a hacer. Gracias. Bueno, ante todo, darle gracias al amigo Miguel Ortiz por esta oportunidad que nos da de dirigirnos nosotros a las comunidades y a las comunidades. Bueno, la idea también, bueno, la asociación de parranderos, estamos empeñados en seguir cultivando el género de parranda central y el objetivo muy pronto será hacer un parrandón acá en el municipio y vamos a tocar la puerta, como dice Casimiro, vamos a tocar la puerta de la alcaldía para decir si nos ayuda en algo. Y si no nos ayuda, bueno, de todas maneras, esto va de alguna manera porque estamos comprometidos con el pueblo. El pueblo nos ha apoyado tantos años y nosotros tenemos que agradecerle al pueblo este amor que tiene por la parranda central. Yo particularmente, Emilio Pérez, tengo muchos años en la parranda. En realidad, ¿qué es lo que tengo? El agradecimiento del pueblo que, bueno, le gusta la parranda y todos estamos agradecidos de que la gente siempre nos ha motivado y quieren un parrandón. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible en este diciembre que viene, llevarle un parrandón al pueblo si lo quieren. Aquí en la plaza Mirando, en la bolsa donde sea, pero lo vamos a llevar. La familia de la parranda central del municipio de Zamora quiere enviarle un mensaje a las autoridades locales. Queremos que se active la creación, el comité para la creación de la ordenanza de cultura. Ordenanza que va a servir de plataforma para dignificar a la cultura popular. Cultura popular que hoy día está decaída. Entonces necesitamos todo el apoyo de las autoridades municipales. Alcaldesa Anaís Palacio, el llamado es para usted. Sabemos de su buena fe. Queremos que se materialice con el apoyo para la creación de esa ordenanza como también apoyar de este gran parrandón que lo está pidiendo la familia de la parranda central. ¿Por qué, por qué Venezuela? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Qué planeta sabe intentar? Hoy no toca suavecer. Los Venezuela se están deslackeando, los niños siempre están deslackeando, los policías se están deslackeando, los niños se están deslackeando. ¿Por qué, por qué, por qué Venezuela? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Qué fue de Santa Riquera? Hoy no toca suavecer. Los niños se están deslackeando, 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 a la Venezuela no es lo que juega. ¿Por qué, por qué Venezuela? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Qué fue de Santa Riquera? Hoy no toca suavecer. Los Venezuela en Santa Riquera, los niños se están deslackeando, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!